Ya no te quiero ver, yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré, yo te quiero ver, sufrí, sufrí hasta el fin, yo te quiero ver. Yo también, yo también, yo también, no te quiero ver Y sufrí, sufrí hasta el fin, no te quiero ver Para el amor, y desamor Para el amor, y desamor Yo también, 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 yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!